Maderera Camilleri, somos especialistas en vigas laminadas. Mendoza 2118 Sur, teléfono 427-22-74, aberturas Gunela, prestigio y calidad. Mendoza 4265 Sur, teléfono 424-09-64, Rauson, DEXA, distribuidora eléctrica de Causete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este San Juanino, Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resource, Argentina, Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan. Continuamos con San Juan Construye y la visita de Miguel Fernández. Miguel, ¿quién consume la cal de San Juan? Obviamente que la cal es un insumo fundamental en la construcción. O sea, hoy por hoy, gracias a Dios, se le ha encontrado muchas otras utilidades a la cal. Pero, fundamentalmente, la construcción. Y bueno, aunque parezca paradójico, las 5.000 y pico de casas, no tengo bien el dato preciso, pero que se construyeron por el IPB, ninguna consumió una bolsa de cal. Así que, por ahí, quizás la paradoja sirva este momento para poder incentivar a los que construyen a que consuman cal, que obviamente muy bien nos va a venir. ¿Es una de las provincias mayores productoras de cal? El 83% creo que tenemos de producción nacional. Creo que por ahí está, el 83% de cal se produce aquí en Los Berros. Debería ser obligación, consumir cal. Debería ser, sí, moral, fundamentalmente. Sí, sí. Y hablando un poco de historia, son muchos los años que datan de los hornos de cal en Los Berros. Ha sido una provincia, de hecho, tienen hasta la misma fiesta del minero allí. Antiguamente, se hacían hornos discontinuos. O sea, quien conoce un horno de carbón, era así una bóveda, se cargaba con leña y con piedra caliza, se prendía el fuego y bueno, se dejaba que se terminara de consumir. Cuando se consumía y se enfriaba, ya estaba la cal terminada. Eso se cargaba en vagones, que era lo que era en la estación de Cañada Onda, y se iba a los distintos destinos que tenía la cal. Y era comprada directamente por el comercio. O sea, que la cadena de comercialización de la cal era del pequeño productor directamente al comercio. Así que, eso cambió, bueno, evolucionó el negocio, como todos los negocios, fueron empezando a ser más rápidos. Capitales le apuntaron a infraestructuras de plantas de industrialización, no hacían los hornos. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Que las cales que hoy por hoy están en el mercado, son calcinadas por los mismos productores, o productores, a ver, ¿cómo lo digo? Por productores en las mismas condiciones de los socios de la cooperativa. ¿Me explico? O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, para explicarlo mejor. Aproximadamente hay 150 hornos en Los Bellos, donde sus propietarios, casi en su totalidad, son personas del mismo pueblo. De esos 150, solo la cooperativa tiene 35. Nosotros, el anhelo es prender los 35 hornos, el anhelo es hoy por hoy, la meta es hoy por hoy, producir 700 toneladas diarias. Obviamente estamos hablando de cifras realmente importantes, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos llegar a los objetivos. Que insistimos, crearía más puestos de trabajo, lo importante. Imagínate, la cooperativa 250 nuevos puestos de trabajo directos, o sea, que indirectos, y al pueblo le impactaría, y al mercado también, porque, esto también hay que decirlo, las empresas le ponen un aumento sistemático a la cal. La cal, hace años atrás, estaba subiendo 3, 4, 5% mensual, y no le subía ni siquiera el carbón. Y obviamente, las empresas grandes no le aumentaban tampoco al pequeño productor para que le calcinaran. O sea, que era toma de ganancia, toma de ganancia, toma de ganancia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Al producir menos cal de lo que el mercado necesita, se podían permitir aumentar el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cooperativa produciendo 700 toneladas diarias, más o menos, más o menos, sería entre un 25 y un 30% más de producción total de los bellos más, le inyectaría al mercado casi el 30% más de producción. Si pudiésemos poner a toda la cooperativa a trabajar. Entonces, obviamente, inyectarle casi el 30% al mercado de más producto y obviamente el precio se estancaría. El juego de oferta y demanda se estabilizaría, incluso, bueno, vamos a vender entonces los que realmente hagamos buena cal y los que realmente pidamos el mejor precio. O sea, que la relación precio-calidad se estaría manifestando ahí. Lograría quedar a balanza. Exacto. Miguel, muchísimas gracias por venir. Por favor. Ojalá que lo tengamos pronto para seguir hablando, porque tenemos muchos temas para hablar de esto. No, no, esto, te agradezco el espacio y, bueno, sé que el tiempo por ahí es... A premio. Sí, seguro. Así que, bueno, pero también le vamos a pedir y cuando tengamos novedades buenas, vamos a tratar de pedirles un espacio para poder comunicarle a la gente. Y, por favor, a los constructores, compren y compren mega cal, que la cal es un muy buen producto y reemplazable para la construcción. Así que le vamos a solicitar eso. Sí, señor, es un mensaje. Copro Cami y su presidente, Miguel Fernández, aquí en nuestro San Juan Construye. Ya volvemos. El 9 de julio no paramos de crecer. Por eso, además de todo lo construido, hoy estamos trabajando para que muy pronto la fábrica de paneles solares sea una realidad que beneficie a todos los sanjuaninos. 9 de julio. Gualberto Allende, Intendente. Agrinza, tecnología aplicada a la industria agro y construcción. Riego por aspersión, sistema de filtrado y calefacción para piscinas, bombas sumergibles, grupos electrógenos, representante oficial Honda, Grupo, Paisa, Web, Motorar. Agrinza, marca registrada. La autoridad que da una trayectoria. Agrinza, Avenida Rawson y Belgrano. Dragomen Matafuegos, venta y carga de matafuegos. Seguridad industrial, equipos contra incendio. Drago Hogar, ahora con certificación Irán Servicio. Sumando seguridad con servicio. Avenida Central 896 o este teléfono 422-2685. Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, esperando reencontrarnos el próximo domingo a partir de las 12, como todos los domingos. Ya sabe, cita obligada con San Juan Construye. Mi nombre es Javier Reca Barren y será hasta el próximo domingo. No se vaya, quédese con la programación de Canal 5, Telesol. No se vaya, quédese con la programación de San Juan Construye. No se vaya, quédese. Mi nombre es Javier Reca Barren.